¿Qué nos van a encontrar ahí? Ahí nos va a estar en La Casa del Pesque Escupe Agua Todavía podemos hacer esa película, Maña Margarita La de La Casa del Pesque Escupe Agua en la historia de Bobo porque digamos que ese enorme subtrama de la novela no existe Cuando tuve la oportunidad de leer esa novela a los dos años, me acuerdo Román Chalbo hizo una miniserie que también me dejó en el sitio y yo no descarto que aquella miniserie Bobo del Uruguayo fuera parte de lo que de alguna manera me empujó a mí al camino del cine y quiero darte las gracias Gustavo por haber venido Gustavo Rodríguez un Bobo es difícil de superar tan difícil de superar que con Hubel que fue una de las experiencias más gratificantes de la película fue trabajar con él precisamente tratamos en ningún caso de imitar aquel recuerdo de lo que yo tenía en mente del Bobo tan magistral que todavía he hecho porque sencillamente es inigualdad esta es otra versión esta es otra cosa dicho toda esta cierta de incoherencia porque la verdad no me había dado cuenta que de repente iba a tener que hablar gracias por haber venido espero que disfruten la película y nuevamente gracias a mi equipo al equipo técnico al elenco a los actores y por mencionar a una persona porque sería imposible mencionarlo a todos sobre todo debo mencionar a Luisa de la Ville una extraordinaria película sin su sagacidad en términos de producción sin su entrega sin su organización esta película hubiera sido absolutamente imposible la cantidad de vicisitudes que tuvimos en el camino solo fue posible superarla gracias a la visión de una productora y de un ser humano extraordinario gracias Tenana una vez más por la otra vida y por la otra vida gracias con Antonio Deli casi protagonista de esta película general cuéntame cómo te sientes con el personaje cómo te sientes al ver la obra realizada bueno saliendo ahorita de la película es una emoción muy especial de verdad ver este trabajo me llena de emoción de cariño por el trabajo de Luis Alberto de Hugo de todo este equipo maravilloso que me acompañó en la película para mí es un orgullo un honor estar aquí estoy feliz de haber participado y este producto va a dar mucho que hablar es una gran película venezolana y qué orgullo ser parte de este evento estoy muy feliz protagonista de esta gran película Daita Boves cuéntanos cómo llegaste a ser ese personaje cómo te sentiste y cómo te sientes ahora al ver el producto terminado bueno para mí hacer este personaje bueno fue una gran oportunidad o sea fue una gran oportunidad porque bueno es un personaje que tiene yo diría en su estructura es muy completo muy completo y para uno como actor es un reto y enfrentarme a este reto fue bastante difícil pero para mí lleno de mucha satisfacción y en este momento que he podido ver esta colección siempre muy contento contento bueno de ver reflejado todo el esfuerzo todo el trabajo en este día maravilloso de verdad agradecerles a todos también por la asistencia por estar aquí apoyando el cine venezolano en el alvarado primera actriz de este país reconocida por demás cuéntanos cómo te sientes con este nuevo personaje que tuviste que afrontar y cómo te sientes ahorita al ver el producto terminado estoy bien contenta me gustó mucho estoy bien contenta con el resultado es una película muy fuerte muy bonita creo que es Google que es el que hace de pobres está fabuloso me encantó ahorita estoy así como más o menos en shock porque después de tanto tiempo de los resultados uno como que dice por fin pero estoy bien contenta estoy bien complacida y creo que a la gente le va a gustar muchísimo de verdad es un muy buen producto y y Gracias.